El fenómeno de la violencia machista está en crecimiento y vemos situaciones que se dan bastante a menudo, pero también ha crecido la posibilidad de las mujeres de tomar herramientas para poder evadirlo. Es por eso que desde el Centro Jens están ofreciendo clases para defensa personal femenino. Bueno, estuvieron aquí y esto nos contaba. La idea de hacer una clase de defensa personal para mujeres surge de parte del director de la escuela, el SIFU Juan Manuel Torres. La idea es que quede un concepto de cómo se trabaja y cuáles son los fundamentos para poder defenderse y principalmente para evitar una situación de defensa. Yo misma he vivido situaciones de que me han atacado o he sufrido cualquier tipo de acoso y no he sabido cómo defenderme. Bueno, en la clase se hace una entrada en calor para poder realizar la actividad y después vamos viendo, hay chicas que vienen por primera vez que no practican artes marciales, que no tienen registros de ese tipo. Hay chicas que son alumnas de la escuela que ya practican, tanto a nivel básico, intermedio o más avanzado. Entonces la clase se va dividiendo en grupos. Si nunca has practicado artes marciales, estás en un grupo donde empezamos con técnicas básicas. Y lo que buscan las técnicas de defensa personal es principalmente trabajar con que vos puedas sostener la calma, mantener la calma y poder pensar, las mujeres tenemos menos fuerza que los hombres por una cuestión física. Entonces las técnicas están orientadas justamente a lo técnico, de qué manera tomar, de qué manera defenderse. La verdad es que cada vez estamos haciendo clases y vienen más chicas que se animan a probar la clase, que se animan a trabajar con esto. Si se quieren animar, que prueben porque realmente vale la pena. Es muy lindo.